Los cambios de temperatura que ha experimentado el territorio boyacense en lo que va corrido del año ha generado estragos ambientales en lo que se registra pérdidas de cultivos y donde también se han visualizado incendios forestales en distintos sectores del departamento. Las afectaciones climáticas han sido devastadoras en esta temporada seca en el departamento de Boyacá. A la fecha son varios los incendios que se han registrado en el departamento boyacense, donde el más reciente se registró en el páramo de la cortadera, dejando afectaciones ambientales a los municipios de Pesca, Toca y Ciazioqui. Es muy importante entender que debemos como sociedad cambiar el paradigma, digamos, articularnos bajo un enfoque de gobernanza ambiental o gobernanza sostenible que permita unir esfuerzos de las instituciones públicas, y cuando digo instituciones públicas hablo de la gobernación, la nación, los municipios y la corporación, al lado de los procesos académicos, sea de educación básica, media, universitaria, procesos de investigación, junto con el sector productivo, que sea un sector productivo más sostenible y además con la sociedad civil y la sociedad organizada, o lo que conocemos como sociedad civil, para que desde estos cuatro vectores contemplemos por primera vez un quinto actor, y es la naturaleza como un actor fundamental. Con la estrategia del Plan de Acción de Corpo Boyacá, se busca que el territorio boyacense sea un departamento más verde, con la implementación de programas y proyectos que permitan garantizar que Boyacá es un departamento sostenible. Por eso se hace la invitación para que las demás entidades públicas y la comunidad se unan a este plan en pro del medio ambiente. Para ser la invitación más cordial y una invitación extendida a todos los actores del departamento Boyacá, acompañarnos en este proceso de gobernanza, que es construir nuestro Plan de Acción para la Vigencia 2020-2023, que nos permite indudablemente hacer las cosas, llevar a cabo proyectos de una manera mucho más sostenible y con un mayor impacto en la sociedad, pero ante todo, bajo un enfoque participativo. Los esperamos en la corporación y los esperamos en las diferentes jornadas de trabajo que haremos por todas las provincias, con el propósito de manera conjunta establecer cuál será el camino de la corporación que permita establecer pactos de paz con la naturaleza.